Caballero de la tarde, tristecida, camina que te aguarda a la distancia Tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu vida y tesón de tu constancia Compañero de camino y luna llena, sentinela de la más hermosa flor Tú conociste el amor entre pétalos del sueño, de la mañana el sueño y del tiempo todo un señor El abrojo de los años cultivados, a tu lado me enseñaron tantas cosas, cosas por demás hermosas que asimilé sin cautela Porque tú fuiste la escuela que le dio acento a mi prosa Viejo mío caballero de la tarde, tú mi padre, tú mi hermano y gran amigo Con los dos que fuimos testigos en el monte del dolor, conocimos al señor que nos dio calor y abrigo Casi turno cuantas veces te sentí, allí donde caudica nuestro día Tiendo la policromía del exótico paisaje, para con rudo lenguaje descifrar tu fantasía Esas cosas que me diste, padre mío, me enseñaron a quererte mucho más Me hicieron sentir capaz a luchar ante la vida, a superar las caídas y a no olvidarte jamás Cabiz bajo, soñó aliento y arrogante, transitaste los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo, me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia Gran señor, yo te agradezco tanto amor, gran señor, yo te agradezco tu actitud, tu poses la ventud De haber sabido ser padre, con permiso de mi madre, cuidaste mi juventud